Entre escaparates y comisarías Los huesos levantan el pasto de una morida No me he hecho la ventaja de un descanso De valores inscripables y creyentes Las ideas escupen de los muros Y desgastornamente un rey que para el futuro Heridas de batalla de una guerra Que se pierdes y empiezas Ataúdes, ataúdes, ataúdes del tanto Ataúdes, ataúdes, ataúdes del tanto Entre euforia y la monotonía Poses como un ete vaso de las jornalías Vayas a publicitar las paredones Que te escribiden los praxes o los flores Ataúdes, ataúdes, ataúdes del tanto Ataúdes, ataúdes, ataúdes del tanto Ataúdes, ataúdes del tanto Cada uno, cada uno, cada uno Dchatú yo, te platúco yo, te platúco yo De platúco yo, te platúco yo Ataúdes, 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 ataúdes del tanto